La verdad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel, con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Realmente, Ricardo Anaya siempre ha sido una rata miserable y mezquino. En 2009, se te acusó de 10 millones de pesos de desvío, mientras era secretario en Querétaro. Así como de la adquisición de una casa de 4.3 millones de pesos. Y asimismo, de 10 millones de pesos en materiales de construcción que no pudiste decir dónde estaban. Javier Buscurquiza te acusó a ti de darle el dinero tanto en líquido como en cheque, por el cual posteriormente fue acusado de 8 millones de pesos de fraude. Se te registraron 121 viajes a Atlanta a través del erario público. Una panista, María Concepción Ramírez, te acusó de 20 millones de fraude. En tu ley 3 de 3, dices que tu esposa tiene 3 locales en Querétaro, cuando en realidad son 6. En una zona avaluada de entre 3 a 22 millones de pesos. Mantienes una renta cercana a los 2.5 millones de pesos, más las colegiaturas de tus hijos que se elevan a 1.5 millones de pesos. No cuadran tus ingresos con esos gastos. Pero eso no es lo más importante. Ricardo Anaya se está victimizando. Porque realmente es que no hay una orden de aprehensión, ni siquiera una línea de investigación conocida. Ricardo Anaya, políticamente, es un cadáver. No tiene presente, no tiene futuro y su pasado está de la vez. Y esta es una forma de revivir. En algún momento fue el paladín de la anticorrupción. Hasta los mismos panistas se cagaban de risa de él. Y él fue uno de los principales que apoyó la reforma energética. Tan bajo ya ha caído Ricardo Anaya, que tiene que sacar un discurso al más puro estilo de Juan Guaidó en Venezuela. Ricardo Anaya y sus persecutores fantasmas. El hombre que iba a recorrer México. Pues parece que huye, pero ¿de dónde? Si nunca ha vivido en México, él vive en Atlanta. Nada mejor en la política que intentar el viejo truco de victimizarse. Dios, de verdad, es que la actuación es brutal de Ricardo Anaya, Dios mío. Para 2024, Ricardo Anaya, no tienes nada. No tienes futuro, nadie te hace caso. No tienes importancia ni legitimidad moral. Lo mejor, lo mejor que puede hacer Ricardo Anaya es retirarse para siempre de la política. Cada vez más vergüenza. Rata y miserable. Ya lo saben, mi gente. Chele, coco.